Denuncias contra Vizcarra por incapacidad moral Salgo de Palacio Gobierno como entré hace dos años ocho meses, con la frente en alto y ya no afrontar, como lo he dicho desde un principio, las investigaciones que corresponden para demostrar en el marco de un debido proceso la falsedad de las acusaciones Con estas palabras, el ahora expresidente de la República, Martín Vizcarra, dejaba Palacio de Gobierno luego de haber sido vacado por el Congreso de la República el pasado 9 de noviembre Vizcarra fue acusado por incapacidad moral permanente debido a serias denuncias en su contra La primera de ellas fue por acusaciones de mediar para que Richard Cisneros, conocido como Richard Swin sea contratado como conferencista en el Ministerio de Cultura Y el presidente de la República, Martín Vizcarra, debería renunciar Más allá que no existan los votos, más allá que las bancadas o muchas bancadas hayan acordado no contradecir o no estar a favor de la vacancia Más allá de eso, este presidente de la República que está deslegitimado para poder continuar con el cargo y garantizar las elecciones generales por decencia Presidente, debería renunciar al país Caso Richard Swin Vizcarra era acusado de influir en los contratos a Richard Swin para que éste dé charlas motivacionales a funcionarios de dicha cartera En total, Swin habría recibido un pago de 30.000 soles por nueve contratos Durante las investigaciones, el expresidente Martín Vizcarra negó tener algún tipo de relación con Cisneros Sin embargo, el 10 de septiembre, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón dio a conocer unos audios Se escuchaba a Vizcarra conversar sobre el caso con su asistente, Karen Roca y la secretaria de Palacio de Gobierno, Miriam Morales Quedan dos, dos, dos en el año O sea, ahora, lo que hay que ver es cuál va a ser la respuesta de todos los contratos Porque ahí está, acá, soy yo, familia, está ahora Para aspectos reales, lo que comprueba y formaliza una visita es el registro de ingreso Tras su difusión, el Pleno del Congreso evaluó su primera moción de vacancia la cual no prosperó Han votado a favor 32 congresistas en contra 78, abstenciones 15 Este proceso lo iniciamos con tranquilidad y responsabilidad y lo terminamos de igual manera Así que, calma No ha sido aprobado el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política de Perú Coimas del Club de la Construcción en Moquegua Semanas después, nuevamente se acusó a Vizcarra de haber recibido sobornos por más de 2 millones de soles de empresas pertenecientes al investigado Club de la Construcción por la adjudicación de dos obras públicas realizadas cuando era gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014 Martín Vizcarra negó toda acusación A la fecha, aún no se ha determinado legalmente el estado de los aspirantes a colaboradores porque nada puede ser comprobado y corroborado No existe una prueba fehaciente ni una prueba de flagrancia de un delito y no lo habrá Para los congresistas, Vizcarra recibió coimas y fue vacado el 10 de noviembre por incapacidad moral Han votado a favor 105 congresistas en contra 19, abstenciones 4 Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú Ahora Vizcarra es investigado por ambos casos A raíz de las investigaciones, se le impidió salir del país por 18 meses Resolución con la cual resolvemos, en conformidad con los artículos 253, 295, 20 y 52 del Código Provisual Penal declarar fundado el requerimiento presentado por el tercer despacho del equipo especial de la Fiscalía Supra Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios y se dicta mandato de impedimento de salida del país contra el procesado perdón, investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo Y la Comisión del Congreso recomendó que no debe ocupar cargos públicos por 10 años